Tenemos información en vivo. Nuestra periodista Jenny Ocinaga desde Kilómetro Cero. Tenemos informes adelante. Gracias Sofía. Hay varios elementos para aclarar en relación a la determinación del gobierno de dictar cuarentena total y nacional. Ustedes observan en imágenes todavía siguen los vehículos de los ministros que están al interior del Palacio de Gobierno reunidos con la presidenta Yanine Áñez porque vamos a especificar que esta instructiva de una cuarentena nacional total que ha sido anunciada desde el Palacio de Gobierno por la presidenta Yanine Áñez tiene que tener como respaldo un decreto nacional y que es de esta manera que en este momento se nos ha informado que este decreto está siendo elaborado. está siendo redactado para que en las próximas horas ya pueda ser puesto a conocimiento de toda la población y obviamente ser dada a conocer a través de la Gaceta Nacional que es la forma en la que se debe hacer el paso legal y correspondiente en la emisión de este tipo de instructivas. que sí también hay que aclarar Sofía es que cuando se dice las cero horas de este domingo significa que prácticamente se tiene este resto de jornada para poder hacer la actividad necesaria y todavía la gente va a poder circular de manera controlada pero todavía lo va a hacer significa que mañana domingo ya desde muy temprano la gente debe estar cumpliendo el decreto de cuarentena total vemos en imágenes como por ejemplo en Palacio de Gobierno los efectivos militares que han estado y han permanecido por días están haciendo el relevo correspondiente hay una instructiva para que las unidades militares mantengan la alerta permanente y total son los uniformados los efectivos tanto militares como policiales que van a hacer el control respectivo para el cumplimiento de esta instructiva de este decreto nacional que ahora establece la cuarentena total vamos a recordar algunos puntos Sofía mientras nosotros observamos estas imágenes por ejemplo que no va a haber circulación vehicular ni público ni privado durante todo el día así se nos ha informado hace minutos gente del Ministerio de la Presidencia y también asesores de la Presidenta Yanine Áñez de que se van a emitir autorizaciones especiales la pregunta era que va a pasar con los medios de comunicación por ejemplo los medios de comunicación van a tener una autorización especial para la circulación de vehículos pero también para poder hacer el trabajo y la movilización de su personal pues recordemos que van a haber efectivos policiales y de otras fuerzas que van a controlar que la gente no esté circulando y se cumpla esta medida ustedes observan en imágenes esto que está ocurriendo en Plaza Murillo en kilómetro cero hay todavía gente que está caminando a esta hora de la tarde y más adelante nosotros vamos a mostrarles cómo está la gente comprando haciendo la compra de todo lo que son insumos recordar a la población Sofía lo que decía la Presidenta los mercados y los supermercados van a estar abiertos durante media jornada pero no para una atención total se va a hacer la venta de los productos a una persona por familia la pregunta es cómo se va a controlar que sea uno solo representante o un miembro de la familia seguramente eso va a estar establecido en el mismo decreto y en la reglamentación que se necesita recordar también que los servicios de atención de emergencia bomberos, ambulancias y los centros de salud tienen que estar cumpliendo sus funciones para poder atender las emergencias que así lo requieran son algunos puntos importantes servicio de luz, servicio de agua va a estar prácticamente con total normalidad el pago del tema de impuestos, el pago de los intereses de los bancos así como también otros pagos quedan prácticamente suspendidos sin ninguna necesidad de multas hay sectores especiales como los no videntes que han venido hasta Palacio de Gobierno para intentar reunirse con la Presidenta Janine Áñez o alguien del gobierno estamos con uno de los representantes, Don Edwin muy concretamente, ¿qué es lo que ustedes están pidiendo? lo que nosotros estamos pidiendo es que también nos den alternativas particularmente para el 80% de mis compañeros que trabajan de un trabajo diario bueno, hacen un trabajo diario y viven del día entonces tiene que haber alguna salvedad, alguna alternativa porque también somos personas con discapacidad que vivimos en este país entonces ningún gobierno en lo mínimo ha tomado a este sector de la persona con discapacidad en todos los decretos que han emitido Perfecto, es el representante de las personas no videntes ellos están pidiendo una atención especial y es real, Sofía las personas no videntes, las personas de los asilos de los hogares de niños van a requerir una atención prioritaria en relación a sus necesidades de alimentación y de otro tipo de atención y de servicios que requieren, Don Edwin nosotros vamos a estar pendientes para que sus pedidos sean atendidos de manera inmediata y obviamente les garanticen primero evitar el riesgo de contagio y que también tengan todo lo necesario para poder pasar este tiempo, Don Edwin Sofía, eso es lo que pasa a esta hora de la tarde nosotros vamos a estar volviendo en minutos más hay una conferencia importante sobre las autoridades de Entel para hablar de algunas medidas principalmente de atención a las necesidades de la población no solo paseña sino también a nivel nacional, Sofía Informe completo de nuestra periodista Jenny Ocinaga desde kilómetro cero de la ciudad de La Paz